Música Sigue su siembra el tratorero y el sol se viene pa' abajo Y piensa que allá en su rancho lo espera su enamorada Y al terminar la jornada a las ocho de la noche Tranquilo, sin ni un reproche, revisa bien el trator Mire el aceite, echa gasol, porque es orden del patrón Que todo trabajador cuide bien las herramientas Porque mantenerlas cuesta varios quintales de grano Además, sabe que otro hermano trabajará toda la noche Y ya poniéndole broche a esta tarea rural Se retira a descansar y con un gesto sincero Saluda a sus compañeros con un fuerte Zabucay Música 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 Música